Buenas noches Como podéis ver en la imagen Hoy traigo una novedad Y es una cámara de infrarrojos Que he adquirido, muy baratita Pero que por lo que he podido comprobar En el primer experimento Es muy efectiva Como podéis ver En la parte inferior de la pantalla Sale la fecha, sale la hora La que ha sido grabado todo esto Y bueno Yo no quiero que os perdáis el vídeo Hasta el final, porque va a ir a más Lo primero que vamos a ver Va a ser un objeto Que va a pasar por aquí Vale En este caso la cámara estaba grabando Estática mientras yo hacía mis cosas Luego más adelante Pues tuve la suerte De estar yo ya jugando un poquito Con la cámara Buscando y demás Y os aseguro que encontré Pero bueno El primero aparece con un átomo en estático Y aparece por aquí No os lo perdáis Que ya os digo Que luego va a más Vamos a verlo Ahí lo tenéis ¿Veis como aparece por ahí? Vale Le hacemos una inversión de color A ver A ver como lo vemos Venga Pues vamos a hacerlo Vamos a ver Que tal se ve ahora Ahí lo tenéis Vale Repito En infrarrojos Ahora vamos a ver El siguiente El siguiente Los siguientes objetos Que son mucho más divertidos Os lo aseguro Bueno Pues si os parece Vamos al objeto 2 Que ya empieza a ser Más interesante todavía Y en este caso Lo vamos a ver Venir en esta dirección Bastante deprisita Luego ya lo veremos Con una inversión ¿Vale? De color Vamos a dejarlo correr Y estaros atentos Ahí está Ahí está En infrarrojos No me cago la mano La he perdido Joder Que hostia Bueno Si os parece bien Vamos a verlo Con una inversión De color Y vamos a ver Que tal se ve Venga Lo dejamos correr Ahí aparece Ahí aparece Ahí está En infrarrojos Me cago la mano La he perdido Joder Que hostia Llevaba Como veis Llevaba En infrarrojos O iba Bastante alto O la verdad Es que era De un tamaño Bastante pequeño Una de dos La cámara Graba 16 aumentos Máximos Y es donde Está puesta Venga Vamos a ir A por el siguiente Bueno Pues vamos A por el siguiente En este caso Que es unos minutos Después del anterior Un minuto Poco más Pasa por aquí El objeto Sale de aquí De las nubes estas Y viene En esta dirección Si os parece Vamos a verlo Joder Que guapo Ahí está Otra 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 Ahí 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 Para Ya Pasado Lo vemos De nuevo Atentos Joder Que guapo Y ahí Lo tenemos Otra 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 Ahí 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 Para Ya Pasado Lo habéis visto En infrarrojos Si queréis Pues invertimos El color Aunque no se va a ver Mucho más Pero Para ver si acaso Se ve que viene Por debajo de la nube O aparece de ella Vamos a invertir El color Vale Pues en este caso Esto sería el cielo Y esto sería la nube Con lo cual Vamos a ver Por donde aparece El objeto Si os parece Vamos a ello Atentos Joder Que guapo Y ahí lo tenemos Otra 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 Ahí 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 Para Ya Pasado Lo habéis visto Bueno Aparentemente Viene de encima De la nube Pero repito Siempre es aparentemente Vale El caso es que Son objetos Que como ya he dicho En dos o tres ocasiones Solo los he visto Con el Con el infrarrojo En visión normal Levantaba la cabeza Y yo no veía Absolutamente nada Así que si os parece Creo que vamos a ir A por el mejor De todos ahora Bueno Pues ahora si Vamos a ir a por el más guapo De todos Y estaros atentos A esta parte De la pantalla ¿Vale? Venga A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Míralo Mira 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 En infrarrojos Mira Katy Mira ¿Qué te he dicho? Ahí está Mira Mira En infrarrojos Mira 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 Cómo creces ¡Hala! Cómo mola ¿Lo ves? Se ha puesto más gorda Ahí mira Por detrás del edificio Se ha ido Y no había nada ¿Ha visto? Bueno chicos Pues lo dicho Todo está grabado En infrarrojos Y ninguno De estos objetos Al menos Todos los últimos El primero Como estaba En una toma Fija Yo no estaba Delante de la cámara No puedo decir nada Pero todos los demás Estaba yo delante Grabándolos Y no se veía Absolutamente nada En el cielo Ahí queda Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete!